Muy buenos días, mi nombre es Francisco Ayala, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Corte de Cuentas de la República. ¿Se les comentaba por qué se han hecho, se están manifestando este día? Sí, pues bueno, nosotros como Sindicato de la Corte de Cuentas este día hemos tomado la decisión de venirnos a plantar acá frente a la Corte Suprema de Justicia para exigirle a la Honorable Sala de lo Constitucional que admita un recurso de inconstitucionalidad contra la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Ya que el pasado 24 de septiembre del año 2020, dos abogados salvadoreños, y estoy refiriendo a los licenciados Walter Martínez y el licenciado Manuel Guevara, interpusieron el recurso de inconstitucionalidad, ya que es un proceso que se llevó a cabo durante el año 2020 en la Asamblea Legislativa, desde todo punto de vista, un proceso viciado por el solo hecho de que dos de los actuales magistrados de la Corte de Cuentas ya habían sido declarados inconstitucionalidad, inconstitucionales sus nombramientos, sin embargo la Asamblea Legislativa los vuelve a premiar llevándolos a la Corte de Cuentas como magistrados. Creemos nosotros que es necesario, es urgente que se tome en consideración nuestras demandas por el hecho de que... Permítame, solo... ¿Ya le he visto? No, 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 ahí anda está. Ya le he visto, solo está arrancando. Pero hágame un favor, menos técnico, ¿por qué la inconstitucionalidad? Ah, pues bueno, los dos profesionales lo que argumentan es que los actuales magistrados tienen vínculo político. Uno de ellos, bueno, el presidente Ansora fue quien fugó la información al diputado Rodolfo Parker cuando se estaba llevando el proceso de elección de los magistrados en la Asamblea Legislativa. Aparte de eso, también ellos argumentan los vínculos políticos partidarios por parte de la primera magistrada, María del Carmen Martínez Barahona, con el FMLN. Y también argumentan ellos que el segundo magistrado, Julio Guillermo Vendez Panameño, viene de la línea del FMLN. Entonces nosotros como sindicato creemos que es necesario que se resuelva el recurso, que se admite el recurso de inconstitucionalidad, pero que además se resuelva el recurso declarando ilegales los nombramientos de los actuales magistrados de la Corte de Cuentas de la República. De no hacerlo por parte del asalero constitucional, hacemos un llamado a la nueva legislatura que tomará posesión el primero de mayo de este año para que revisen el proceso de elección y que de encontrar ilegalidades durante el proceso que anulen o dejen sin efecto los dictámenes por los cuales fueron electos los actuales magistrados de la Corte de Cuentas. ¿Eso es lo que está pidiendo usted? Es lo que estamos pidiendo. Por el hecho de que los actuales magistrados de la Corte, desde que llegaron a la institución, no han hecho más que hacer mal uso de los fondos públicos. Bueno, están contratando personal afín al FMLN, afín a ARENA. Entonces creemos nosotros que se están restando oportunidades para los trabajadores. No quieren poner a concurso interno las plazas vacantes de jueces, de directores, de jefes de equipo, de auditores. Y por lo tanto creemos que es una clara vulneración a los derechos laborales de los trabajadores. Y aparte de eso han llegado a trasladar ilegalmente a tres compañeras y un compañero. Y nosotros creemos que la sala de lo constitucional debe resolver. Nosotros vamos a intensificar la lucha desde este momento. Nos levantamos en lucha porque las próximas actividades las vamos a hacer en la Corte de Cuentas. Vamos a un paro nacional con las tres regionales San Miguel, San Vicente y Santa Ana. Porque se están vulnerando los derechos de los trabajadores. Y además hay incumplimiento también de nuestro contrato colectivo de trabajo. Hoy por hoy los actuales magistrados de la Corte de Cuentas no representan a los trabajadores de la Corte de Cuentas. Ni mucho menos al pueblo salvadoreño. La Corte de Cuentas, lastimosamente tenemos que decirlo, sigue siendo tapadera de la corrupción. Manoseada políticamente. Y creemos nosotros que es necesario ponerle un alto a esta situación. La demanda es porque los actuales magistrados tienen vínculos políticos. Y lo que se pide es que se piden del impuesto. Que se declare inconstitucionalidad en los nombramientos de ellos y que salgan de la Corte de Cuentas. ¿Cuándo fueron ellos nombrados? Fueron nombrados el 28 de agosto del 2020. Y el recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto por dos salvadoreños el 24 de septiembre del año 2020. O sea, en el 2020 se dieron elecciones cuando ellos quedaron. Así es. Sí. ¿Y ellos estarían a más? Terminó el periodo, el 27 de agosto, la administración anterior. Luego el 28 ellos tomaron posesión ya como nueva administración. ¿Hasta cuándo llegarían ellos? Llegarían hasta el 2023. ¿Pero ustedes quieren que los quiten por los vínculos políticos también? Por los vínculos políticos y porque ahorita están contratando a un montón de gente afín a los partidos políticos, prestandole oportunidades a muchos trabajadores que ya tienen carrera administrativa dentro de la Corte. Francisco Ayala, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Corte de Cuentas de la Refunda. Gracias.